Sale pues, aquí andamos, cuerda elegante, aquí le traemos una canción de desamor pa' toda la plebada Que se atitula, es mejor decir adiós pa' toda la plebada Primeramente un saludazo pa' mi compa de Paco en las cámaras, también al compa Edgar en el audio Son ahí dice, compa Cris, márcale viejón, ea Ahora comprendo, realmente ya no quiero estar contigo Nuestro amor es un castigo para los dos Tú no tienes a como el paz Simplemente date cuenta nuestro nido Cada vez es un martirio al quererlo levantar ¿Por qué no poner el fin de una vez Y acabar el sufrimiento? Y es mejor, si me olvidas y te olvido Y es que no vale la pena continuar Con algo que está perdido Y ya no llores No compliques mal las cosas Verás que después de tiempo Me lo vas a agradecer Todo tiene un final Y este acaba de llegar Y es mejor decir adiós Y así suena cuerda elegante, chiqui ¿Por qué no poner el fin de una vez Y acabar el sufrimiento? Y es mejor, si me olvidas y te olvido Y es que no vale la pena continuar Con algo que está perdido Y ya no llores Y ya no llores No compliques mal las cosas Verás que después de tiempo Me lo vas a agradecer Todo tiene un final Todo tiene un final Y este acaba de llegar Y es mejor decir adiós Te quedamos